La familia cubana de Miami enviando un saludo a toda la familia de Cuba. La primera impresión es que siento los ánimos más alegres que otras veces. O sea, los que estamos aquí y que hemos participado en otras, yo veo con mayor convicción. Hay que seguir hasta derrumbar el bloqueo. Tenemos que seguir por nuestro país, por la patria. Grande que es América Latina. Tenemos que seguir por el tariado, tenemos que seguir por el marxismo y por la revolución cubana. Para mantener el socialismo, para que muestre de ese mundo. Es la alegría y el amor de los cubanos que vivimos aquí en Miami, pidiendo al gobierno de Estados Unidos que se acabe ya el bloqueo. ¡Abajo el bloqueo! ¡No se metan! ¡No se metan! ¡No se metan! Yo soy Enrique y aquí estamos educando y protestando la política americana. Que queremos que se abran los caminos para Cuba. Vamos para adelante. Hay un calor en mano aquí de carajo. Un calor de pueblo, de solidaridad, de cuentos de amor. Con nuestra familia. Con la amistad entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video